Si hay algo que le molesta a Poncho Zuleta es que le recuerden que ya superó el piso 6 y se indispone con los locutores cuando mencionan su edad tal como ocurrió ayer el día de su cumpleaños con Javier Fernández Maestre quien reveló la edad del pulmón de oro Oiga, no podemos hablar de la edad de Poncho como abogado nos demanda y dice no hable por favor de mi edad le agradezco Javier que no hables de mi edad se me espantan las muchachitas La pobreza se observa en la asamblea del Cesar hasta en el galón donde recogen el agua del aire acondicionado ello significaría que no han tenido recursos para comprar unos metros de manguera que lleve el desaguadero hasta el baño u otro sector Lo curioso es que mientras los diputados deliberan al fondo se escucha el goteo permanente El vicepresidente nacional de Fenal Octavio Pico Malaver sostenía en sus manos un curioso objeto mientras concedía una entrevista a RPT Noticias sobre la situación del parque industrial de Valledupar Pico dijo finalmente cuál era el propósito de su mensaje Es para que todo aquel que no entre por el aro definitivamente se considera que tiene de avestruz Cosa de la política